Echa un poquito. Me alegro, nos merecemos ganar el juego esta noche, hemos sido un poco desfortunados en algunos otros juegos que nos merecemos ganar, pero esta noche tuvimos los objetivos que hicieron una gran diferencia. Me alegro que en otros partidos que también no lo habíamos merecido, pero hoy hemos hecho los goles. Y contento. Camilo Modal, Tariq, ¿se esperaba un gran partido en la iglesia? Si esperaba un gran partido en la iglesia. Si esperaba un gran partido en la iglesia. También jugaba un gran partido en el Real Madrid y Granada. Pensaba que estaban muy malos aquí en Villareal. Y jugaba un gran partido en el Real Madrid. Pero la gente ha estado jugando un buen equipo. No hemos tenido resultados, pero hemos jugado un buen equipo. Y no hemos creado muchas chances. Pero hoy en día hemos creado muchas más chances, no solo las chances de los goles, pero también muchas más chances. Yo le he visto contra el Villarreal aquí y también le hemos visto contra el Madrid. En los dos partidos jugaron bien, pero nosotros hemos jugado bien. Quizá en otros partidos sin generar tantas ocasiones como hoy, pero hoy sí que las hemos generado. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Y a ver. ¿Puede que nos ha llegado a Following? Yo creo que Eremendi es un jugador fantástico y lo cual fue por mí el mejor jugador. Eremendi fue por mí el mejor jugador. Quanto físico y pasamente, pero así tenemos que creer más físico en Real Madrid. Necesitamos ser más fuertes. Nuestro recorrido por muchos años no ha sido suficiente. Así que tenemos que intentar ganar más jugadores de casa. Así que tenemos que ser más fuertes. Iarra es un gran jugador. Ha sido, creo, el mejor hoy. Tanto en el aspecto físico como haciendo los pases. Y necesitamos más. Necesitamos más físico. Necesitamos más jugadores fuertes. Los últimos partidos, los últimos registros fuera de casa no han sido buenos. Y para mejorar eso, necesitamos mejorar en ese aspecto. Última pregunta. Hola, ¿qué tal? José Ángel Martos por aquí. Con la media set sport. Habla de Guillermo Mendi. Pero, sin duda, uno de los nombres de hoy es el de I. Manolo Aguirreche. Es el primer hat-trick que hace en Primera División. Creo que es a lobe, ¿no? Como ha estado en el delantero. El primer hat-trick en su carrera en Primera División. No sabía que fue su primer hat-trick. Pero, siempre es un buen goal scorer. En el entrenamiento, la habilidad de escoger diferentes tipos de goales. Y, por lo tanto, he jugó diferentes goales. Estoy muy feliz por él. El equipo necesita. No sabía que era el primer hat-trick. Es un jugador con gol. Lo demuestra en los entrenamientos. Marcando muchos goles. Lleva cuatro en los últimos dos partidos. Y es importante para el equipo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.